Música Venga, vamos Vamos, vamos ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Cómo vamos ahora más? Venga, vámonos. Un poquito, por favor. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, bueno. No hay chucha, no hay chucha. De izquierda alante. Vale, izquierda alante. Bueno. Seguimos andando, eh. Voy a tomar la izquierda alante. No hay chucha. 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 Y no hay chucha. Está claro, venga. El chucha. Quiyorum las armas. ¡Vámonos otra vez, mi arma! ¡Vamos a verlo todo por un poco valiente! ¡Ven, crey! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!